Yo llegué a Gifes de la mano de mi madre, que conocía el centro, porque ya había sido usuaria. Me dejé llevar por la familia, que estuvo en un momento importante de mi vida, apoyándome junto con mis amigos y los míos. Cuando tú tienes un problema de salud mental, no eres consciente de lo que te está pasando. Has tenido una caída y te tienes que levantar. En mi caso, yo venía de Londres, de haber tenido una estancia internacional, que es donde tuve los problemas de salud mental, y es ahí donde a Gifes, pues, cumple un papel muy importante de protección. En mi caso, los problemas de salud mental venían parte hereditaria, si bien yo no había manifestado ningún tipo de problema de salud mental. Fue con la vorágine de Londres y un proyecto personal mío que tenía, donde empecé, digamos, a tener estos problemas de salud mental. También derivados un poco del contexto de fin de trabajo, trabajo workaholic muy impresionante. Una tendencia a sobretrabajar muy importante. Mi entrada en la Gifes fue de la mano de Miquel, mi mentor. Él fue quien me fue guiando en un proceso muy complicado de entender que no solamente la medicina ayudaba a salir adelante. En apoyo mutuo, yo trabajaba el componente humano de entender muy bien qué te está pasando, porque tú no eres tan consciente de tu proceso. Entonces, alguien desde fuera te está ayudando a tenderte una mano. Fue una parte del éxito de mi proceso de resiliencia. Pasado el tiempo, es como me he dado cuenta que esta etapa fue dura, pero a la vez ahora lo veo como parte de mi construcción personal. Yo llego, como llegan muchas familias o muchos familiares en un momento de crisis. Bueno, tengo un diagnóstico de trastorno bipolar, tengo una descompensación, tengo en un periodo de 12 meses dos episodios psicóticos. Mi mujer llega un momento que con los apoyos de Osakirecha considera que no son suficientes y busca un apoyo complementario. Entonces es la que acuda a la asociación y empieza a participar en grupos de apoyo a personas con trastorno bipolar. Estuve participando tres años y después de esos tres años me iba encontrando mejor y le hablaba al psicólogo de por qué no se hablaba en positivo de la recuperación, por qué no se visibilizaba eso. Había la sensación de túnel sin salida, como que a esto no le podemos dar la vuelta. Y bueno, pues era un poco insistente con eso. Y me habló de que existía un posgrado en salud mental colectiva que me podía venir bien el hacerlo. Entonces me pongo a estudiar ese posgrado. Como trabajo final de posgrado nos pedían que hiciéramos un trabajo que fuera lo menos teórico posible, que es acercarse más a la realidad. Entonces, bueno, se plantea aquí la posibilidad de iniciar un programa piloto con un programa de apoyo mutuo. Es decir, una persona con la experiencia vivida en salud mental pone al servicio de otras personas su experiencia en los procesos de recuperación de estas otras personas. El programa de apoyo mutuo de Aguifes es pionero desde Carrancó en 2017 a nivel de Guipúzcoa. No lo ofrece ni la red de salud mental de Osaquirecha ni ninguna otra iniciativa privada. Está basado en la escucha sin juicio, en la empatía y en el respeto. Y tiene como objetivos principales favorecer la autonomía de las personas que participan y ayudarles o acompañarles en el proceso de empoderamiento. Lo que nos dice la gente que ha participado en el programa es que lo más importante para ellas y para ellos ha sido el poder contar con un igual, con alguien con la experiencia vivida y que es una relación mucho más cercana. Por situarnos, tratamos de alejarnos del contexto clínico y aunque hay sesiones que son en el despacho, pues podemos dar un paseo hasta la concha o estar tomando un café en una cafetería o nos adaptamos al entorno que las personas prefieran. Y luego subrayar también que, aparte de estas encuestas de satisfacción, la gente complementa unos cuestionarios relacionados con las variables de autoestima, de estigma internalizado y de etapas de recuperación que los hacen al principio y al final del acompañamiento y que en la mayoría de los casos hay una evolución en estas variables que se miden. Uno aprende a vivir con lo que le ha pasado y le da un significado y se siente más fuerte y es así como yo me siento ahora, protegido, me siento también querido por todos los míos, por los que me han ayudado y con muchas ganas de hacer muchas cosas en mi vida, dando valor a lo que realmente a uno le debe de importar.